Hola amigos de YouTube, les quiero mostrar como se juega este jueguito Estamos aquí, esperamos un poco que se cargue Ahí se cargó Esta es la que yo hice, es esta, se llama burbuja Esta es mi casa, que tengo una cosita de mi casa Bueno, tengo una tele en mi habitación, así Una tele en mi pieza, un gatito también Un mueble, así lo pueden ver mejor aquí Este es el gato y este es muy mueble, así Tengo también con una ventana y por aquí una bombita Tengo aquí unos cuadritos, que tengo una en mi habitación Otra bomba, tengo, sí, tengo todo esto Está la cocina y este es el baño Así Tengo unas otras cositas igual Y bueno, esta es la otra parte de la ciudad Sí Para ayudar a un animalito Este robot Ya sé que ustedes no saben por qué no están Pero quieren ver Cómo se hace Cuando se juega en este robot Esperamos un poco Esta es la parte para jugar al robot Que tenemos aquí, los bonitos Vamos aquí Hay que esperar un poco Vamos así, la parte del robot Hay como Cáceros para ponerlas Sí Si, tenés vos Cáceros para hacer acá Unas cáceras Y me caí al agua Ok, como no sé si saben ganar Pero quiero que podáis ganar Sí, saltamos Vamos si no nadamos Esto es un laberinto Pero pues viene la parte difícil, ¿eh? Esta parte difícil, ¿eh? Y le dije que nos caímos Está aquí Y gané Porque el junto No vinieron Miren cuánto gané Ahí está Bueno, yo ya gané la carrera Y me voy Sí, ahora les voy a mostrar justo la escuela Esta es la escuela Aquí la ponemos Esta es la escuela Aquí está la cuerita Que nosotros Que yo tengo Que está aquí Aquí tenemos El futuro Así La cosita para pedir Aquí tengo Aquí otra parte de la cuera Para pedir a cantar Aquí tengo otra parte para comer Tengo unas partes Para comer Mira, ¿sí? Ah Me comí una hamburguesa Aquí estás en los castilleros Que tenemos unos libros Sí Tengo unos libros por aquí Como para aprender Tengo unos libros Así puedes aprender Y que hay unas cortitas Tenemos otras ropas Así Está como para botar un perito Acá Así Bueno, aquí es como para cantar Así Aquí tenemos cositas Como para tomar un hidrato Y ¡Una piscina! ¡Una piscina! ¡Una piscina! Creo que Puedo entrar un hidrato Y ahora vamos a dotar Como un animalito Queremos como las cosas Que para dotar Sí Es quince No quince Pero No nos alcanza igual Nos vamos Ahora Les voy a mostrar Lo último Que me queda para Esta es la última, ¿eh? Aquí tenemos unas cositas Como para comiérnos de pelo Y así Pausa Bueno, esto es lo último Y así que ¡Adiós! Pausa Está Pinky Decide Decide chau 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 YouTube Chau 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 Chau